¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión después de una larga jornada de sesión en la Cámara de Diputados de la Nación con muchos temas, con temas que han quedado pendientes y que seguramente tendrán que volver a agendarse en lo que tiene que ver con el tratamiento legislativo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, acá un poco más descansada ya con algunos análisis hechos sobre los números, los resultados de las votaciones, las cosas que se aprobaron y se generaron al Senado de la Nación, como bien decías, y nuevamente la herramienta del quórum, ¿no? Como estrategia política para, en este caso, levantar una sesión con temas todavía pendientes, temas difíciles, largos, complicados y algo que también dejó como imagen el Congreso de la Nación en el día de ayer hasta hoy a la mañana en estas 23 largas horas de debate fue la capacidad de articulación de las discusiones porque, lo vamos a repasar en un rato, las votaciones en general representaban a una mayoría pero las votaciones en particular lograron incluso mejores mayorías que las generales porque hubo articulación de todos los bloques y los vimos trabajando in situ, ¿no? Con varios cuartos intermedios. Sí, es interesante hacer lecturas respecto a cómo fueron las votaciones porque ahí uno puede ver, bien como dice Amanda, uno puede ver cómo los diferentes sectores políticos iban sumando voluntades a favor y en contra respecto a los diferentes proyectos de ley. Hay proyectos, por ejemplo, la posibilidad de financiar el presupuesto universitario que terminó siendo la suma de las voluntades del radicalismo, las voluntades de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, de otras fuerzas provinciales, pero no sumaron a esas voluntades ni el PRO ni la Libertad Avanza. Y declarar la esencialidad en la educación, ahí sí, ahí estaba el PRO, estaba la Libertad Avanza, estaban los radicales, había partidos provinciales, no estaba Unión por la Patria. No estaba la izquierda, había votos divididos entre los distintos bloques. Es decir que los diferentes debates, los diferentes proyectos que se iban realizando a lo largo de la jornada de ayer y la madrugada de hoy hasta las 9 de la mañana, iban teniendo resultados disímiles. No hay un encuadramiento, es decir, este bloque con este bloque da este resultado para cualquier tratamiento y cualquier votación. A lo largo de la hora y media que nos queda por delante, con también nuestros columnistas y algunos invitados que vamos a tener hoy, vamos a repasar puntualmente cómo han sido todas y cada una de las votaciones y cómo se fueron construyendo justamente en las mayorías. Insisto, una cosa para el particular que fue muy distinto en términos numéricos y otra cosa para darle la media sanción en general. Y bueno, a mí me gustan estas sesiones porque son grandes lecciones de cómo funciona el Congreso y nos ayuda a entender cómo es la negociación y en qué cosas sí están de acuerdo algunos diputados porque hay que recordar que todos los proyectos llegaban con más de un dictamen, con tres, cuatro dictámenes que tenían algunas disimilitudes y en ese sentido, en el particular, se pudieron conjugar estas diferencias. Está bueno, está interesante que no haya mayorías automáticas. También, sí. Esto permite también que los proyectos se discutan, se discutan mucho en las comisiones, se discutan mucho después entre el dictamen de comisión y el tratamiento en el recinto. En el medio hay discusiones desde lo que fue el dictamen respecto al financiamiento de las universidades nacionales, cambió el eje porque ya dejó de ser el financiamiento para lo que es la puesta en marcha de la universidad, la apertura de la universidad. Ya el financiamiento fue, en definitiva, el eje que se discutió en la jornada de hoy y en la jornada de ayer tiene que ver con los salarios, docentes y no docentes. Exactamente. De todo esto vamos a estar hablando en un minuto, pero nos vamos a observar cómo está a esta hora el clima, aquí en las afueras del Congreso de la Nación, con este pseudo veranito que habías anticipado, Fernando, y que, bueno, acá se está concretando, ¿no? Buen tiempo, ¿eh? 18 grados de máxima, 9 grados de mínima, en lo que fue en la jornada de hoy, un sol prácticamente a pleno, pero esa nube que vemos asomando en el día de hoy, para mañana ya está cubriendo todo, ¿eh? 13 grados de máxima, 9 grados de mínima para lo que es el viernes y el sábado 14 grados de máxima, 12 grados de mínima, viernes y sábado días nublados. Exactamente. Para anticipar un fin de semana por ahí un poco menos soleado, pero, bueno, con temperaturas agradables en este invierno raro que tenemos, ¿no? Exactamente. Vamos a preguntarle a nuestro columnista si descansó, si pudo pegar un ojo a lo largo de estas 23 horas en algún momento, en algunas cuestiones de privilegio, en alguna parte del debate. Gonzalo Salabarrieta, bienvenido. Hola, Amán. Placer saludarte a vos, a Fer, a todos los compañeros. Bueno, sí, he podido descansar, por suerte, porque hoy también esperaba una larga jornada aquí. Hemos comenzado bien tempranito junto a Pato Méndez, Carolina Ramos. Ah, bien. Una especie de resumen de lo que fue toda la jornada de ayer, larga, extensa, que podría haber sido más larga, pero, en definitiva, cuando veíamos el pedido de la diputada del ProGiudici para poder continuar con el orden del día, luego de lo que habían sido algunas de las tantas cuestiones de privilegio, al no haber el quórum, bueno, finalmente, después de las 10 de la mañana, concluyó una sesión que pudo haber durado casi un día completo, pero no fue así. Y ahora, la pregunta es, ¿para cuándo van a quedar reprogramados en una nueva sesión temas como la renovación de este sistema voluntario de entrega de armas y también lo que han tratado de rechazar en un posible fraude en Venezuela? En un ratito vamos a estar contando qué pasó con la votación y de qué se trata el presupuesto universitario que se incluyó ayer en el temario. Bueno, muy bien, ahí están los datos y anticipando un poco los debates que se vienen por parte de Gonza. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquel y Amanda Alma, buenas tardes para ustedes, también para acá el compañero Solabarrieta. Y sí, una sesión que dejó mucha tela para cortar, algunas victorias para el oficialismo, pero también unos puntos de llamado de atención en lo que tiene que ver una vez más con el decreto de la SIDE, que, bueno, había una sesión pedida para hoy, obviamente por cuestiones humanas, podemos decir. Se decidió postregarla para el miércoles de la semana que viene respecto al rechazo del DNU 656 barra 23, que es el DNU que giró exactamente 100 mil millones de pesos en fondos reservados para los servicios de inteligencia. En distintos momentos de la jornada de ayer vimos cómo se lo intentó, presentar el tema a través de apartamentos de reglamento, a través de distintas mociones. Bueno, el número fue 135 votos afirmativos para tratar el tema. No cumplió los tres cuartos que requiere el apartamento de reglamento. Eso igualmente deja un escenario adverso para el oficialismo, porque habría más de 129 diputados para poder rechazar ese tema. Un número que integran desde diputados del radicalismo, 18 de ellos, también hay 90, los 99 de Unión por la Patria irían por eso. Si no están los 99, una cifra cercana. También el Bloque Encuentro Federal, la coalición cívica y demás. Vamos a repasar un poco de la sesión para, bueno, recuperar parte de lo debatido, digamos, el inicio de la sesión. Y ahí lo vemos también a Adrián Pagán, que asumió a su caro cívica. Ahí están los dos, estaba la imagen de los dos, de Tomás Figueroa y de Adrián Pagán. Exacto. Entrante y saliente secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. Exactamente, que también se tuvo que votar antes y afirmar y asentar para esta votación. Pero un poco también lo que decía Antonio, un plan de labor que había llegado a un acuerdo en algunos sectores de los presidentes de los bloques, otros que no. Hubo mucha discusión también reglamentaria respecto a cuestiones de privilegio, a la circulación de la palabra y a la valoración también de la necesidad de sesiones ordinarias. Sí, así es. Y el oficialismo también con esas discusiones reglamentarias logró lo que tiene que ver con postregar una vez más en dos ocasiones, bueno, el debate por la visita de los represores al penal de máxima seguridad de CESA. Recordemos que casi ni se habló ayer en la sesión de eso y hoy estaba prevista también el debate en la comisión de peticiones, poderes y reglamentos, que también quedó suspendida. Y reprogramada para el martes, ¿no? Y también ya está circulando, les cuento, la convocatoria a la comisión bicameral de seguimiento de órganos de inteligencia, que es una de las que quedaba pendiente y que, como bien decía Antonio, estuvo suscitando no solo la insistencia de distintos bloques opositores para que se convoque y se trate los DNU, sino también, bueno, porque es el órgano que tiene que hacer el seguimiento y son una de las dos comisiones que son permanentes de la Cámara, ¿no? Bueno, ese es un tema central también en el eje de las discusiones políticas entre el oficialismo, entre la Libertad Avanza y uno de los bloques específicamente Encuentro Federal. Claro. En el medio de esto también lo que aparece, Fer Amant, es el número que filtraron ayer diputados de la oposición respecto a que ya se gastó más del 80% del presupuesto de esos 100.000 millones de pesos destinados en fondos reservados para la SIDE. Ya se habría gastado la mayoría a partir de filtraciones que se conocieron. Bueno, vamos a ver también qué sentido puede llegar a tener para investigar el uso de esos fondos de parte de esa comisión, que recordemos es la única comisión en función que no es pública. Claro, que puede sesionar de manera secreta y que está igual dentro de la ley de inteligencia que modificó en su momento en el 2014 la SIDE por la AFI, que fue modificada ahora por decreto, el 614, firmado por el Presidente de la Nación, el jefe de gabinete y otro funcionario, es importante, es del Ejecutivo Nacional y modifica entonces una ley por decreto y es parte de la discusión que quieren dar los diputados, que se escuchó también y se replicó cuando fue la Comisión de Trámite Legislativo, que analiza los DNU. Exactamente. Bueno, ahora, el dato que acaba de dar Tony, que es lo que trascendió respecto a que ya se habría gastado el 80% de esos 100.000 millones de pesos, que esos son datos y fondos reservados y secretos de la Secretaría de Inteligencia y esa información de la Secretaría de Inteligencia que termina filtrándose a cualquier ámbito político dentro también de este Parlamento Nacional, lleva a pensar que es necesario restructurar los servicios de inteligencia. Es que también es muy particular pensar que se gastó el 80% de los fondos que son reservados. ¿Qué implica que se gastó? ¿Que se compraron cosas? ¿Que se pasó la plata de una cuenta corriente a otra? Claro. No hay una rendición de cuentas. Y ese dinero tampoco se puede auditar porque justamente son reservados y discrecionales. Y esa es la demanda que están haciendo hoy los diputados y también los senadores. Vamos a uno de los temas a repasar la votación, ¿te parece? Exactamente. La votación que tiene que ver con declarar esencial la educación en la República Argentina. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Educación contenido en la orden del día 155, por la cual se establece la educación obligatoria en la República Argentina como servicio estratégico esencial. Es decir, les pido, diputados, por favor, sírvanse a marcar su voto tiempo. Se va a leer por secretaría el resultado de la votación. 131 votos afirmativos, 95 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, esa votación que realizó la Cámara de Diputados después de un largo debate respecto a declarar la esencialidad de la educación en la República Argentina, esto lo que ha llevado también, o en el momento que se realizó, fue en horas de la madrugada. Claro, la primera votación fue de algo que tuvo que ser deliberativo, lo que vamos a ver ahora a continuación, que es la ampliación del registro de banco de datos genéticos, que originalmente era para las personas víctimas, bueno, las victimarias de delitos sexuales, y ahora se amplía a otros delitos, ¿no? Otros crímenes que se incorporan y también otras formas de tomar las pruebas. Así que, si les parece, revisamos cómo ha sido esta votación, que también llevó amplias mayorías y tuvo modificaciones muy importantes en particular. En general, el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación penal y de seguridad interior, contenido en la orden del día 73, mientras les pido que se vayan logueando, por favor, a los diputados que no se loguearon, sobre creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, ley 26.879. Por favor, diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. 146 votos afirmativos, 87 negativos, 7 abstenciones. Diputada. Quisiera manifestar el sentido de mi voto porque no lo tomó el sistema. Mi voto es abstención también. Por auditoría. Resulta afirmativo. Bueno, ahí estaban los 146 votos a favor. Las abstenciones, quien pidió la palabra ahí en ese momento, que dijo mi voto no fue registrado y fue abstención, fue Mónica Litza. Ah, mirá. De Unión por la Patria, dentro de Unión por la Patria, del Frente Renovador. Los votos, las abstenciones, que fueron ocho, correspondieron a legisladores de Unión por la Patria, nucleados en el Frente Renovador. Y también estaban las Madres del Dolor, ¿no? Sí, claro. Que fueron las principales protagonistas ahí en el palco. Este era uno de los temas que había quedado pospuesto la semana anterior, así que fue muy importante. Y una modificación que suscitó un importante cuarto intermedio tuvo que ver, Gonza, con el artículo 2 de la Autoridad de Aplicación. Exactamente. Recordemos que esta ley tenía, bueno, el artículo número 1, que por lo general siempre suele ser la descripción básica del proyecto, en este caso para ampliarlo. Y en el artículo número 2, lo que decía era que le daban como autoridad de aplicación al Ministerio de Seguridad, que hoy comanda, que hoy preside, Patricia Bullrich. Y en definitiva esto fue rechazado, por ende, debería volver o quedar, como ya estaba en el ámbito del Ministerio de Justicia. Por eso, y para ordenar un poco la legislación y el texto como iba a quedar, pide Germán Martínez un cuarto intermedio, que había sido pedido por cinco minutos y terminó siendo un poco más extenso, creo que pasando la media hora. Y eso logró que tuviera una gran mayoría el artículo 2 y permitiera, en definitiva, que quede en la órbita del Ministerio de Justicia, modificando el artículo que venía de la votación en general. Eso es lo que yo decía del trabajo colectivo. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora otra de las votaciones que tienen que ver con otro de los debates que se fueron dando a lo largo de la sesión, donde se incluyó dentro de los temas el ingreso, la autorización de ingreso y salida de tropas de la República Argentina y el ingreso de tropas, obviamente, del extranjero a nuestro país. Votó la Cámara de Diputados de esta manera. En general y en particular, ahora en el día 115, por favor, diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Por favor, diputada Marcela Antara, sírvanse a expresar el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado Carvajal. Afirmativo. Por secretaría, se hará lectura del resultado de la votación. 208 votos afirmativos, cero abstenciones y ocho negativos. Se comunicará, resuelta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí estaban las diferentes votaciones. La última votación, podríamos decir, que fue a lo largo de las casi 23 horas de debate en esta Cámara de Diputados. El último tema que se discutió también y que tuvo mayoría fue el financiamiento a las universidades nacionales. Claro, ahí también un proyecto impulsado por la oposición. De hecho, fue el tema que convocó el radicalismo para la sesión, cuando la semana pasada teníamos tres convocatorias, dos para el miércoles y una para el día jueves. Bueno, todo eso se unificó finalmente las dos sesiones del miércoles en la Comisión de Labor Parlamentaria y fue lo que obtuvo mayor cantidad de votos. 143 a favor, 77 en contra y una abstención en un contexto donde también había algunos diputados que ya se habían retirado. Claro, exactamente. Y además el impacto que tiene este proyecto de ley. Aquí vemos por qué, en definitiva, la Libertad Avanza no quería habilitar este tema. Quería que el financiamiento universitario no se discuta, por lo menos... Hasta el presupuesto, ¿no? Para el año que viene, digamos. Claro, en estos momentos, si no esperar el presupuesto. Exacto. Directamente. Vamos a ver cómo fue la votación. Se va a votar en general el segundo dictamen de minoría de las Comisiones de Educación y de Presupuestos y Hacienda contenido en la orden del día 71 sobre financiamiento de universidades nacionales. Por favor, diputados, logéense. Si falta alguno loguear, ¿están todos? Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. Bien la palabra. 143 votos afirmativos, 77 negativos, una abstención. Resulta afirmativo. 221 presentes, decía. Eso quiere decir que faltaban como 30 y pico, 36 por lo menos. 35, que son un montón, ¿no? Ah, pero casi veíamos también en el tablero dos tercios del recinto votando en verde, votando a favor, pensando en lo que puede llegar a ser una eventual sanción y un eventual veto presidencial a un proyecto que terminó siendo más ambicioso de lo que parecía en un primer momento, porque finalmente se incluyeron. No solamente lo que tiene que ver con el aumento, con la aclaración de que el aumento tiene que ser también para el salario docente, sino también con lo que tiene que ver con el desarrollo de becas. Bueno, a ver, este número ahora se traslada al Senado, ¿no? La construcción de mayorías se va a ir al Senado en un lugar, en una Cámara, donde el oficialismo tiene siete senadores. Exacto. Donde puede sumar a sus aliados más directos y leales, que es el PRO. Que son seis. Son seis. Pero lo cierto es que aquí hubo un acuerdo a lo largo de esta discusión, que fue entre Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical. Trasladando ese acuerdo al Senado, sin contar partidos provinciales, Innovación Federal, que también acompañó, sin contar el resto de las bancadas, Unión por la Patria tiene 33 senadores y el radicalismo tiene 13. 12. 12. Exacto. Bueno, entonces es un número que ya supera los 37 que se necesitan. Igualmente, a ver, ese cálculo también se hizo con el proyecto de jubilaciones, de movilidad jubilatoria, y vemos lo que costó llegar a un dictamen en el Senado. Y vemos también ahora, bueno, que por ahora no hay una convocatoria a un pedido de sesión especial para tratar ese tema, que también tendría una amplia mayoría, porque el dictamen de mayoría aglutina desde senadores radicales, senadores peronistas, a la expectativa de ver qué se resuelve. Acá hay un dato también que, recordemos, la votación principal fue la del dictamen de mayoría de Unión por la Patria. Al ser rechazado se vota el primer dictamen de minoría, que era el del PRO, también rechazado. Por eso se pasa la votación del dictamen, el segundo de minoría, que era el de la Unión Civílica Radical, que fue finalmente votado con estos 143 votos favorablemente, y una abstención, que es de un diputado radical como es Lisandro Nieri, el mendocino, que terminó votando en contra, perdón, se abstuvo justamente en la votación, y que, como dijo Toni, tiene algunas cuestiones interesantes dentro del proyecto que en un ratito vamos a desarrollar, y que al mismo tiempo pienso, digo, hoy Martín Lustó, además, se expresó en la red social X respecto a que se va a poner a trabajar justamente en este proyecto, pero entendiendo que después la posibilidad del veto del presidente Javier Meleo, del Poder Ejecutivo, hace tal vez un poco más sencillo el tratamiento de esta ley. Sí, y también decir que, como bien marcaba Gonzalo recién, se aprobó en general el tercer dictamen, pero lo que resulta, girado al Senado, finalmente, incorpora muchas modificaciones de otros dictámenes, ¿no?, de Unión por la Patria, del propio dictamen del Frente de Izquierda, que en una amalgama también de la necesidad de impactar favorablemente en algunos de los artículos, lograron estas modificaciones. Bueno, ese fue el resumen, ¿no?, de todas las votaciones y previo a ese momento, porque en definitiva las votaciones es menos de un minuto. Claro, son 40 segundos. Pero para llegar ahí, para llegar a ese momento, hubo que pasar en algunos debates más de 5 horas. Por lo menos. En algunos casos. El debate sobre modificaciones al régimen de datos genéticos llevó muchas horas de discusión. Sí, y hubo mucho menos trabajo en las posiciones presentadas por los diputados, en la lista de oradores, que es lo que pasó luego de la votación en general. Hubo mucho trabajo y más intensidad también de discusión de cómo terminar de ajustar alguna parte del texto, ya no con apreciaciones políticas, sino más bien con todo lo que tiene que ver con la labor parlamentaria, ¿no?, con cómo queda redactado el texto. Exactamente. Bueno, lo cierto es que también en el medio se cruzaron cuestiones de privilegio. Sí, mucha discusión. Se cruzaron apartamentos de reglamento, la discusión de llevar otros temas al recinto y que se llevaron, casos que tienen que ver con la situación de aquellos diputados de la Libertad Avanza que viajaron a Ezeiza y se reunieron en el complejo penitenciario con genocidas, un tema que ahora lo va a discutir, lo va a analizar la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos el martes. Sí. Sí, va a ser una evaluación de la conducta de los diputados. Y después veremos qué resuelve. Claro, a partir de eso la discusión va a ser, bueno, si un diputado puede ir a visitar a cualquier persona haya cometido, aunque sean los peores delitos como son estos casos. Bueno, de eso lo vamos a estar hablando la semana que viene a fondo, me parece, porque va a ser uno de los temas centrales de la jornada del martes. Bueno, hacemos la pausa. La primera, sí, vamos. La segunda, sí, vamos. La segunda, sí, vamos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y Chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Tomá mucho líquido, usá repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque, entre 20 y 12 minutos, conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. La Cámara de Senadores Aquí estamos, recuperados ya de las 23 horas. Yo calculo 23 porque empezó todo 11.45, ¿no? Porque está citada a las 11. Cuando salieron de la reunión de labor, corrieron 15 minutos porque terminaron y todo. Y hay media hora de tolerancia y el presidente de la Cámara es muy estricto con ese horario. Así que diría que I-42 se sentó el último diputado que dio quórum mientras Unión por la Patria observaba en el recinto parados, igual que el frente de izquierda, a ver si se repetía la carambola de la semana anterior nuevamente. Y esperaron para sentarse los radicales la resolución de la Cámara donde indicaba que se ampliaba el temario de la sesión y se incluía el financiamiento universitario. Cuando le llegó al teléfono, ¿no? Sí. Los que también esperaron fueron una vez más los del bloque de Pichetto. Sí. Encuentro federal. Porque habían planteado una serie de condiciones en la reunión de labor parlamentario que tenía que ver con ajustar el temario, acomodar los órdenes según las prioridades de los temas de la sesión. Bueno, vieron que nada de eso, que no les habían dado mucha bolilla. Querían justamente evitar que fuera una sesión de este tamaño. También con la intención de garantizar la sesión que ellos tenían pedida para el día siguiente, que vendría a ser hoy a las 10 de la mañana. Bueno, cuando vieron que nada de eso ocurrió, dijeron, bueno, listo, no vamos a dar quórum. No dieron quórum, efectivamente, ninguno de los 16 que integran el bloque. Y, bueno, igualmente, como decían ustedes recién, ya el radicalismo, cuando ve la nota ampliando el temario con esa garantía, dieron quórum. Un solo radical no estaba, que era el diputado Manse al momento del inicio de la sesión. Después fue llegando. También faltaba algún diputado del PRO, por ausencia, que no participó de la sesión, o que incluso había sido convocado a último momento para otra cosa. Así que se juntó un quórum de 129, pero si se cuentan estas ausencias y están enmarcadas en los bloques que acompañan, son más de 130 los que tienen mínimamente asegurado para el quórum. Sí, recordemos que en el análisis previo tenía una cuestión lógica, ¿no? El hecho de sumar el tema de presupuesto universitario a la sesión con todos los temas ya incluidos en la misma sesión que estaba programada para la semana anterior y que por falta de quórum finalmente no se llevó a cabo y fue levantada después de las expresiones de minoría. Y al mismo tiempo, cuando tuvimos la chance en la previa de hablar con distintos diputados, ejemplo, Pamela Caletti de... de innovación. Innovación federal, exactamente, gracias. Y también con Fernando Carabajal de la Unión Cívica Radical, los dos, fíjense, de distintos bloques coincidían que dentro del diálogo que se había tenido en la labor parlamentaria, hablaron de una cierta lógica y de que no tenía sentido hablar de la educación como servicio esencial y al mismo tiempo no estar tratando, no estar debatiendo un tema tan importante como el presupuesto universitario y por eso decidieron incluirlo. Porque lo que se definió como educación esencial, como servicio esencial, es el ciclo obligatorio, el jardín de infantes, el preescolar, la primaria y la secundaria, las distintas expresiones que tienen en los diferentes distritos porque son prácticas que están garantizadas por las provincias, para diferenciarlo en esta analogía que hacía bien Gonza respecto a todos los temas que se trataron en el día de ayer y hoy educativos y los vamos a repasar primero con Toni. Sí, tenemos una serie de placas que preparamos para hablar de este tema, porque bueno, fue uno de los caballitos de batalla del oficialismo para poder convocar finalmente a esta sesión y tener el quórum. Recordemos que es uno de los temas que tanto el PRO como Juntos por el Cambio lo habían tratado y bueno, ya con el despacho decidieron sumar este tema para tener el quórum garantizado. Recordemos que en la sesión fallida de la semana pasada no lo estaba. Este también es un tema que formaba parte del DNU 70, pero bueno, los bloques parlamentarios insistían con la necesidad de que tuviera una fuerza de ley más allá de una fuerza de decreto y por eso avanzaron con esta iniciativa. El proyecto, decíamos, recopiló 131 votos afirmativos, 97 negativos, dos abstenciones que fueron del diputado por Formosa del radicalismo Fernando Carvajal y por de Mónica Frade que es por la coalición cívica, esta diputada, que trabajaron también en este proyecto para que saliera. A favor del proyecto decíamos, bueno, estuvieron los votos de la libertad de avanza, estuvieron los votos del PRO, de la UCR, de la coalición cívica y de innovación federal, este bloque que tiene particular atención porque, como decía Saman, la educación en este caso es responsabilidad de las provincias y el hecho de que los gobiernos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro que aglutina este bloque, acompañe, muestra también un trabajo coordinado con estos gobernadores para poder llevarlos a cabo. hubo dos diputados de Unión por la Patria que votaron a favor de la iniciativa, estamos hablando de la mendocina Liliana Paponet y del jujeño Guillermo Snopek, fueron los dos de Unión por la Patria que acompañaron, porque si no, bueno, el proyecto también podría quedar sin quórum porque llegaba a 129 y podía caerse también. Vamos para pasar a una siguiente placa donde vemos cómo votó Encuentro Federal. El bloque de Miguel Pichetto, te cuento, lo hizo de manera dividida porque votaron en contra Natalia de la Sota que viene por Córdoba, distanciada de la línea que vienen tomando los diputados de su espacio que responden al gobernador provincial a su tiempo ya que ella viene tomando un perfil más disidente con la conducción del espacio. Los dos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón con fuertes críticas respecto a cómo se planteaba que las provincias debían organizar los esquemas para garantizar los días de clase y Margarita Stolwizer también votó en contra de esta iniciativa. Hubo algunos radicales que rechazaron el proyecto, estamos hablando de Pablo Juliano por la provincia de Buenos Aires, al igual que Facundo Mares, Marcela Colli y Roxana Reyes, la santacruceña que también se opuso a esta iniciativa que no habían firmado el dictamen en la comisión. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que plantea este proyecto que fue una de las estrellas decíamos de la jornada de ayer porque sostiene que se deben garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo electivo. es claramente un dardo contra los gremios docentes que toman como medida de lucha para la recomposición de sus salarios la huelga docente. Bueno, el proyecto establece, garantiza el derecho a la huelga pero también garantiza que haya un esquema en el que se pueda dar continuidad de clases. Y establece un piso, ¿no? Que tiene que garantizarse de presencialidad docente. Que tiene que ser garantizado por las provincias y por los establecimientos. Claro, cada establecimiento el 30% de su plantel tiene que estar presente de algún modo, ¿no? Y ahí, bueno, se abren muchos debates sobre cómo se garantiza si hay un proceso donde cada docente está al frente de un curso en el aula, ¿no? No puede estar la escuela cerrada. Hoy lo mencionaba Alejandro Finocchiaro en una nota que realizó con todos los medios en Pasos Perdidos graficó una situación similar a lo que sucede en un hospital. Cuando hay paro de médicos hay guardias. Claro. O sea que van a tener los chicos todos los de primero a séptimo grado todos juntos con el 30% de los docentes, digamos, nada más para que los cuiden de algún modo porque también hay otras dimensiones que tiene el proyecto porque no solamente plantea que tienen que estar abiertos las escuelas sino también que se deben garantizarlos los procesos pedagógicos. Entonces ahí la implementación va a ser un desafío por lo menos. Sí, así es. Vamos a ver qué lugar terminan ocupando lo que tiene que ver con los establecimientos educativos junto con los gobiernos provinciales. Decíamos, se estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de la presencialidad del personal docente y no docente también lo que tiene que ver muchas veces con las tareas de mantenimiento y deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días y a su vez el cumplimiento de la cantidad mínima de clases. Con esto, bueno, lo que apuntan es que si hay un plan de lucha que se extiende a lo largo del tiempo, bueno, que haya una organización detrás para poder continuar con las actividades escolares en medio de estos conflictos. Delega también a las autoridades del establecimiento a que se realicen previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional y establece autoridad competente a la nómina anual del personal docente y no docente. Esto tiene que ver con directamente los empleados de las escuelas en cada una de las provincias que se arme un organigrama de modo tal que haya responsables para que se garantice esa continuidad de clases. Y por último también vemos que es un proyecto que fija que el incumplimiento de lo previsto será considerado como una falda y no estará en la plena operatividad del sistema de guardias establecido y impone también la si no llego a leer bien de acá pero la repertura injustificada y la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida. Con esto lo que implican es que bueno puede correr riesgo el trabajo en caso de que no se lleve bien adelante estas tareas y acá sí fue uno de los puntos donde lo vimos chicos ayer en el debate que se complicó porque bueno se ponía también en riesgo el derecho se tocaba el derecho a constituir la huelga. Claro que es parte de las críticas que hicieron quienes no acompañaron este proyecto no solamente diferenciando la prestación de un servicio por parte de los docentes como se intenta describir en esta medida sanción sino sobre todo la colisión de derechos es verdad también que la garantía del derecho a la educación es constitucional pero no quiere decir que los docentes cuando hacen una medida fuerza estén vulnerando ese derecho sino que es parte también de una realidad donde el salario docente no acompaña la responsabilidad que tienen y que asumen. Bueno esta ley como en todas siempre hay interpretaciones de aquellos que las votan a favor que votan en contra los que están en una situación particular en torno a esa norma y en los que están en otra situación en torno también a la medida que se va a implementar. Le queda todavía a Antonio no, no, no la idea era compartirlo un poco y charlarlos en conjunto otro de los puntos tiene que ver bueno es otro de los capítulos respecto a en lo que se intenta repasar lo que fue el rol que tuvieron las escuelas durante la pandemia la posición que en su momento hizo mucho énfasis en que las escuelas estaban cerradas durante la pandemia del coronavirus en 2020 gran parte de 2021 el proyecto propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria en su correspondiente horario de apertura y cierre todos los días del calendario escolar más allá de las definiciones que se puedan tomar en el día a día y por último también fija la garantía del servicio alimentario escolar en cada establecimiento educativo recordando también que en muchas provincias la escuela es un lugar para que los chicos vayan a comer exactamente bueno parte de lo que se escuchó ayer y que llevó a una discusión que creo si no recuerdo mal estaba incluida la ley bases originalmente cuando se dio toda esa ley la declaración de esencialidad exacto y que fue parte de lo que se negoció para ser excluido y ahora también a partir de una propuesta que ya venía haciendo el PRO hace varios años cuando fue un gobierno también no habían alcanzado las mayorías para poder instalarlo bueno ahora vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores donde bueno pueden construir desde ese espacio una mayoría exactamente bueno el primer proyecto después hubo iniciativas de distintas fuerzas pero el primer proyecto fue en marzo presentado por Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo claro en definitiva se tomó algunos ayer estaban señalando como la ley Finocchiaro sí claro así le quedó porque era principal referente fue miembro informante presidente de la comisión ex ministro de educación durante el gobierno y secretario también cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires este último punto que mencionó Tony me parece que es importante teniendo en cuenta que tal vez cuando se analiza el hecho de declarar esencial a la educación bueno uno dice claro las clases que haya garantizado como se espera 180 son ahora creo que lo que se quiere hacer es garantizar 190 de aquí en adelante y uno dice bueno el rol que cumple también los colegios a la hora de funcionar como comedores que es otro de los temas me parece por lo cual también ha tenido un gran acompañamiento un gran apoyo también este proyecto y por el cual también fue aprobado y son esos pequeños puntos que uno hasta que no lo ve en ciertos puntos del país en ciertos puntos de pueblos provincias ciudades localidades son fundamentales y por eso también a la hora de un paro un día que no está abierto un colegio también implica esto la no apertura de un comedor que es muy importante para la alimentación de gran cantidad de niños tenemos el momento donde el diputado Finocchiaro estuvo haciendo uso de la palabra en el contexto de la sesión presentando este proyecto decíamos presidente de la comisión de educación no solamente autor de la iniciativa sino que le tocó también morigerar el debate recordamos había por lo menos tres dictámenes también en esta ocasión algunos de rechazo otros que acompañaban en una parte y en otras eran diferentes pero escuchemos al diputado Finocchiaro en el centro del debate educativo por primera vez en muchos años a los chicos a los jóvenes a los adolescentes que son la lógica son el corazón del sistema educativo si no hubiese chicos que necesitan ser educados claramente no habría docentes no habría escuelas no habría gremios no habría sistema educativo pero siempre se los posterga ahora bien ¿qué es lo que vamos a hacer hoy con este proyecto? vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria que es materia federal claramente en nuestro país en los últimos años hay una coalición entre dos derechos el derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse tenemos que lograr un equilibrio para que los chicos puedan ser educados sin cercenar el derecho constitucional de huelga pero también recordamos en este sentido que ninguno de los derechos establecidos en la constitución nacional son absolutos sino en virtud de las leyes que regulan su ejercicio por eso ¿qué es lo que decimos? lo que decimos es que en caso de una medida de fuerza legal y legítima en primer lugar la escuela debe estar abierta y los directivos deben ser responsables de que eso suceda y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela como el derecho alimentario eso es lo que nosotros estamos planteando aquí señor presidente sin vulnerar el derecho de huelga establecido en la constitución argentina después me gustaría decir porque mucho se ha hablado de esto yo no creo que cuando esta ley sea aprobada porque no me cabe duda que va a ser aprobada se solucionen mágicamente todos los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo lo que va a hacer esta ley es dar el marco para que buenos gobiernos con buenas políticas educativas puedan comenzar a revertir la tragedia educativa argentina y nosotros los argentinos podamos volver a ser lo que alguna vez fuimos bueno ahí estaba Alejandro Finocchiaro presidente de la comisión de educación diputado nacional del PRO por la provincia de buenos aires hombre de la matanza y que bien como decía Tony fue ministro de la nación fue ministro de la provincia fue secretario de la ciudad es un hombre que conoce por donde están y por donde pasan las falencias de la educación en la república argentina y en parte tiene que ver con este proyecto el impulso de esta iniciativa que logró mayorías articular mayorías importantes veremos ahora si esa articulación se traslada al senado nacional porque ahí también hay otra realidad en cuanto a los números la oposición a esta iniciativa central fue de unión por la patria en el senado son 33 senadores si se mantiene un bloque monolítico a la hora a la hora de pensar en un rechazo lo que pasa es que todos los otros votos los otros 131 votos que se consiguieron acá son producto de la articulación del PRO del radicalismo de los partidos provinciales y del oficialismo todos tienen representación en la cámara de senadores los que se opusieron por ejemplo que repasaba Tony como el socialismo como algunos de los sectores del bloque de encuentro federal no tienen representación en la cámara de senadores si si y eso bueno vamos a ver también el lugar que vaya a darle victoria a Villarruel no es cierto a la agenda del gobierno hemos visto como algunos temas decidió impulsar otros algunos quedaron trabados también como boleta única en papel otro de los temas que esperan ser tratados antes del fin de año porque bueno ya tienen dictamen pero todavía no tienen la mayoría para que la ver el recinto y el oficialismo me parece que el gobierno va a tener que resolver quién encara esa negociación con los diferentes bloques va a ser el jefe de gabinete va a ser la vicepresidenta Victoria Villarruel el secretario de educación la ministra de capital humano exactamente va a ser el presidente del bloque Ezequiel Atauche bueno veremos por dónde va a pasar la negociación las conversaciones en política y el oficialismo ya lo tuvo esa demostración uno más uno no es dos entonces cuando hacen la suma dicen no está bien 33 senadores tiene UP el resto más de 37 no son de UP veremos cómo sale la votación en el medio de todo esto empiezan a aparecer posibles fechas para la visita del jefe de gabinete me decían 28 de agosto como una fecha posible teniendo en cuenta que la semana anterior el 21 va a estar Ariel Lijo en el senado y hay un pedido de sesión especial que es para tratar que se llace el miércoles que viene para tratar el rechazo al DNU 656 sería en el día después de la posible visita del ministro de justicia cuño olivarona exactamente que vendrá en el contexto de la comisión de mujeres y diversidad de eso vamos a hablar ahora cuando hablamos de la pausa y los esperamos ahí porque tenemos todavía entrevistas con algunos diputados y repasar más de los proyectos que se aprobaron en la jornada del día de ayer pausa estamos en pasos perdidos estamos en diputados televisión p p p p p p p p Gracias por ver el video. 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 Un diputado puede formar parte de varias comisiones. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Una jornada después de una jornada que hemos vivido de sesión especial en esta Cámara de Diputados de la Nación. Y nos vamos rápidamente a la Provincia de Córdoba. ¿Qué tal? Y, bueno, a cómo terminó por falta de cuárdoba también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo todavía estoy en Buenos Aires porque mañana tengo una reunión. Y estoy preparando el premio Alberti a Eugenio Cutica, que va a ser el viernes que viene, que va a ser una de las fiestas que vamos a tener en el Congreso Nacional con semejante artista plástico que está vivo y que es un prestigio y un placer para la Argentina. Dicho esto, bueno, las sesiones son maratónicas, creo que no sé si sirven. Esta es la realidad, porque creo que en el recinto, el que me conoce, debo ser una de las pocas o dentro de los que siempre estamos en manera permanente. Y yo salvo de las 26 horas, con Sago y Falcone, nosotros tres horas, entre irme a comer o higienizarnos, lo que hemos dejado de estar en el recinto. Por una cuestión partidaria, por una cuestión que nos escuchamos. Esta es la realidad nuestra de nuestro bloque, con un sabor agradable en algunos temas que se aprobaron y amargo por el registro de armas, que es un tema, una ley importante que quedó nuevamente sin aprobarse, porque la restitución de armas al registro, esta de nuevo como amnistía que iba a haber, está sin poder procesar, que iba a ser retroactivo a diciembre del 2023 hasta el 25, porque por lo general se hace por un año, y bueno, y no se trató. Esta es la realidad, hay 800.000 armas sin que estén registradas, yo creo en la registración, y creo en, sobre todo, que tiene que estar el portador de armas registrado. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? No sé si me escucho. Sí, sí, se la escuchamos perfecto. Acá la saluda Antonio Rico Bene. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, yo quería preguntarle también por lo que fue el desarrollo de la sesión. Se llegó a una ley de financiamiento de las universidades nacionales, una ley también bastante esperada en la provincia de Córdoba por las universidades que ya están construidas, pero las que faltan construir, que también fueron creadas ya por ley en el año 2023. ¿Cómo vio ese debate? Bueno, su voto fue negativo, pero quería saber qué le pareció, y bueno, a partir de eso, ¿cómo se imagina que se puede llegar al desarrollo con el conflicto universitario de acá en adelante? Mi voto ha sido negativo, pero yo, el que me conoce sabe que estoy en permanente contacto con el rector de la universidad, con Moreto, y con él de la universidad de Córdoba y con el doctor Quiroga de la universidad de La Rioja, y he intervenido de manera explícita para determinar los índices de que existían o las partidas que existían en la universidad. Todo eso se han actualizado los pagos, porque los pagos venían con un deferimiento muy importante, de casi entre 60 y 90 días, cuando fue la primera reunión de la comisión, se habían puesto al día, si hubo un incremento presupuestario muy importante para los gastos administrativos, yo creo en la independencia universitaria, creo que la partida tenía que existir, que va a venir en un reflejo que se iba a hacer una actualización. En eso se estaba trabajando, venía ahora una actualización de la partida presupuestaria universitaria. ¿Y qué le decían a ustedes los rectores que mencionaba recién sobre el proyecto que se trató? Lo que pasa es que este proyecto que se trató ha tenido cambios en el recinto. No, el proyecto que se trató es el mismo que se estaba manejando en el Ejecutivo. ¿Y los rectores lo acompañaban? Sí, sí, acuérdense que los rectores han firmado acuerdos individuales, y el rector de la universidad y el rector de La Rioja fueron los principales que dijeron que no tenían problemas en la auditoría. Así que los dos son cordobeses, el doctor Quiroga, yo soy el abogado personal de él y de su familia, él es cordobés, es médico y se fue hace bastante La Rioja. Cuando quedó viudo. Diputada Ivanias, ¿cómo le va? Gonzalo Solaberrieta lo está saludando. Quería preguntarle respecto a los temas, como bien usted ha dicho, respecto a ese sabor amargo que decía, por no haberse podido tratar ayer en la sesión especial la renovación de este registro de devolución voluntaria de armas, y también otras cuestiones como el repudio a la posible cuestión vinculada al fraude en Venezuela. Quisiera saber si en este corto o poco tiempo que han tenido, entendiendo que muchos de los legisladores como ustedes han podido descansar un poco, pero qué diálogo han podido tener respecto a cuándo se va a volver a tratar este temario que ha quedado por fuera en el tratamiento ayer. Lo que sé, efectivamente, porque uno es lo que uno sabe como posibilidad, lo que efectivamente nosotros vamos a estar sesionando el miércoles que viene. por el pedido del bloque de Pichetto Encuentro Federal el miércoles a las 12, pero por el decreto de necesidad y urgencia de la creación de la SIDE y de la partida presupuestaria. Si a esto hoy le van a incorporar temario, no lo sé. Yo creo que temario va a existir. Me parece que lo de Venezuela uno va cambiando a través de lo que va pasando por momento. Nosotros, acuérdense que la Argentina cada vez está en una situación con Venezuela política políticamente más crítica desde el momento que se tuvo que ir el embajador, que la embajada está cuidado de Brasil, todavía estaban los que nosotros tenemos refugiados en la embajada, determinadas circunstancias. Y creo que también va en colorario que hasta el momento Maduro no mostró las actas de escrutinio. Y los que con actos y con hechos graves que van pasando de cárceles a opositores y con cosas muy llamativas, que esté por lo menos la noticia que se tiene, que la persona que se sacó la selfie famosa haya fallecido es bastante raro. Claro. Cecilia, a ver, por un lado está esta, digamos, reorganización con estos temas que habían quedado pendientes, el tema armas y el tema Venezuela para una próxima sesión. Y en el medio está el pedido de sesión especial que hace referencia al bloque de Pichetto de discutir la suerte del DNU 656 por el cual se incrementó los fondos de la SIDE. ¿El bloque del MIT va a concurrir a esa sesión? ¿Va a dar quórum? ¿Va a dar el debate? Todavía no hemos tenido una reunión de bloque, lo que pasa es que nosotros en eso tenemos un miembro dentro de la comisión de DNU que se había expresado que Oscar Sago. Nosotros estamos de acuerdo con la creación de la SIDE, volver a la SIDE como era antes y creo también los gastos reservados, los gastos reservados para esa cosa de inteligencia siempre existieron. Esto es una opinión mía personal de o no de lo que todavía no se sabe, tampoco se sabe si la sesión, nosotros sabemos que ellos lo han pedido. Y yo personalmente lo sé porque estaba al lado de Agos Carreño. ¿Lo he escuchado? Estaba mirando la fecha, me preguntó cuál era la fecha, él es Cordobel, él es el secretario parlamentario. Claro. Ví cuando la enviaba. Pero todavía el llamado no está, yo supongo que. El llamado anterior sí estaba, lo que pasa es que cayó porque la sesión siguió su curso. Gracias diputada por este ratito y por atendernos después de una tan larga, intensa sesión. Hasta cualquier momento. Yo les agradezco a ustedes la amabilidad y bueno, esperemos la semana que viene todo con la buena voluntad que ha tenido la Cámara y en el respeto. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. La diputada, como decíamos, María Cecilia Ibáñez, del Movimiento de Integración y Desarrollo que está dentro del interbloque de la libertad avanza. Bueno, hay estrategias políticas, estrategias parlamentarias que no se detienen, pasaron esta larga sesión de casi 24 horas, 23 horas en esta Cámara de Diputados y los debates que siguen porque en el proyecto que queda pendiente del tema de la ley de armas hay que ir incorporándole a algunos otros proyectos que también ya la Comisión de Legislación Penal dictaminó en el conformado de ese paquete de medidas vinculadas con la seguridad que Patricia Burrich envió a este Congreso de la Nación. Sí, y también lo que decimos, el proyecto que se aprobó esta semana tuvo modificaciones en el recinto, el que amplía el Banco de Datos Genéticos pasó lo mismo con los proyectos de educación, así que ahí también están viendo los diputados opositores como, bueno, hacen articulaciones por otros lados. Por ahí no se votan los proyectos en general o no tienen la expectativa de que se voten en general, pero sí se reúnen opositores como Unión por la Patria, como el Frente de Izquierda y el Radicalismo, que son uniones bastante poco frecuentes para la discusión en particular. Claro. Bueno, de esta manera se va dando el desarrollo, obviamente, de la actividad en este Congreso de la Nación y empiezan a mirar cada vez más desde la Cámara de Diputados al Senado. Exacto. Lo miraban por el tema jubilaciones, ahora empiezan a mirarlo por el tema de financiamiento de universidades. Y de eso nos va a hablar Gonzalo Salabarrieta. Exacto. He traído el proyecto complementario, le he dado la mano a Antonio Ricobene para completar justamente el tema educativo, por lo menos de lo que nos dejó esta extensa sesión de más de 22 horas, en donde, bueno, Toni nos habló sobre la convocatoria para llevarlo como servicio esencial a la educación en general para que se pueda generar, bueno, durante el año escolar y se pueda garantizar en realidad los 180 o 190 días en realidad de clases con las guardias y demás. Bueno, en este caso, uno de los temas que se incorporó, que estaba pedido como una sesión aparte, fue qué estaba pasando con el incremento o el no incremento del presupuesto universitario, algo que tenía dictamen de mayoría, de unión por la patria, que fue votado de manera negativa, que luego tuvo la oportunidad de votarse el primer dictamen de minoría que fue el de PRO, que también salió con votación negativa. Y por eso, de lo que vamos a hablar es del dictamen que finalmente se votó de manera afirmativa y que fue el segundo de minoría de la Unión Cívica Radical, pero con modificaciones, con algunos agregados que vamos a ir detallando. En principio, el texto de la Unión Cívica Radical, que lo que tuvo obviamente fueron modificaciones, fue votado de manera afirmativa con 143 votos afirmativos, 77 en contra y una abstención que fue extraño tal vez porque fue justamente de un miembro de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri, el mendocino, que terminó absteniendo de lo que fue esta votación. Vamos a ir a la siguiente placa para explicar un poquito este proyecto. ¿Qué es lo que se busca en el texto? ¿Qué dice justamente este dictamen? Es que justamente lo que se busca con esta cuestión presupuestaria de las universidades es garantizar la protección de una parte de la educación superior, que es justamente las universidades. Dentro del listado del dictamen de mayoría podíamos ver que eran 62 las universidades nacionales a lo largo del país. El sostenimiento, lógicamente, y sobre todo la gran palabra, me parece, la palabra clave que es el financiamiento, que es lo que se busca con esta cuestión presupuestaria. Dentro del proyecto y del dictamen de la Unión Cívica Radical empezamos a repasar las cuestiones más técnicas. ¿Qué es lo que le pide? Que el Poder Ejecutivo debe actualizar el presupuesto 2024 desde enero, es decir, lo que sería retroactivo porque ya estamos obviamente en el mes de agosto, a mitad del mes de agosto, y vaya a saber uno cuándo se vaya a sancionar esta ley. Porque recordemos, tuvo la primera mitad de su aprobación aquí en Diputados, tiene que ir al Senado y hasta que aparezca en el boletín oficial puede pasar todavía un tiempo más. Sí, la inflación acumulada que ya va desde el 87% de enero hasta acá en lo que va del año. Así que sería ya un número interesante, por lo menos para la cuenta del Ministro de Economía. Por eso mismo. Y lo que se pide es actualizarlo desde el primero de enero, como decía Tony, llevamos 87% de inflación acumulada. Dato muy importante teniendo en cuenta lo que dijo defendiendo el proyecto de la libertad de avanza en un momento el diputado Espert que dijo, vamos, 87% de inflación, habló de lo que se aumentó la partida, la transferencia, que fueron 3,0 billones de pesos para las universidades. Es decir, que en comparación a lo que fue el año pasado, fueron un 120% de aumento en las transferencias, por lo cual dice que en las proyecciones inclusive van a estar ganándole a la inflación. Esto es un poco la defensa por parte del oficialismo. Y en este caso, bueno, continuamos con este proyecto. Obviamente hablamos de los gastos de funcionamiento. Continuamos con un poquito más de lo que tiene que ver con la parte técnica. Actividades presupuestarias agregadas, porque aquí se le suma al famoso programa 26, que lo que incluye son algunas actividades dentro de lo que se llama el programa 26, actividades de la educación superior. Bueno, el fortalecimiento en ciencia y técnica de universidades y actividad de extensión universitaria, que un poco hablábamos fuera de aire, lo que significan las tareas de campo y demás dentro de los futuros estudiantes de diversas carreras, como puede ser la abogacía, como puede ser en la comunicación, etc. Esto es con la variación anual del año pasado según el IPC. Estas dos actividades que se agregaron fueron pedidas por Blanco Zuna. Están dentro del texto de la Unión Cívica Radical y fueron agregadas justamente por Blanco Zuna. A esto le tienen que sumar el fortalecimiento, bueno, justamente ya estaba, la asistencia financiera para las actividades presupuestadas, la asistencia financiera para el funcionamiento de las universidades, asistencia financiera a hospitales universitarios. Esas dos actividades ya estaban incluidas y le agregaron estas dos de Blanco Zuna. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con este proyecto. Para entenderlo, actividad, decíamos recién, el programa 26 de desarrollo de la educación superior. En el 2024 y anterior a la sanción de esta ley es lo que se está pidiendo de manera retroactiva justamente en cuanto a su aplicación según el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, la inflación que indica el INDEC. Vamos a las siguientes placas porque aquí está lo más interesante tal vez. Artículos agregados dentro de lo que fueron las modificaciones. El artículo 5, recomponer los salarios de los docentes y no docentes desde el primero de diciembre del 2023 hasta el mes en el cual se sancione la ley según obviamente lo que indica el INDEC en cuanto a la inflación. Primera parte técnica agregada. Vamos a la siguiente placa porque aquí hay otra parte agregada que es justamente desde el mes siguiente de la sanción hasta el 31 del 12 del 2024. Obviamente esto hablamos de lo que tiene que ver con el aumento mensual según la inflación. Y aquí vamos a ver un dato más importante también dentro de los agregados que es el artículo 6 que habla sobre justamente lo que implica el artículo anterior que es el número 5 que en caso de que las paritarias estén acordadas por el Poder Ejecutivo en la siguiente placa, las acordadas, ahí estamos, no aplicará el artículo 5 si es acordada la paritaria por el Poder Ejecutivo Nacional de un dato no menor y también el otro agregado es que se incluye el sistema de las becas, algo que también fue una discusión importante. Bueno, y también ese punto estaba en el dictamen de Blanco Azul, en el dictamen de Unión por la Patria. Por eso te decía, se trabajó mucho. Claro, ahí está el acuerdo. Exactamente, es lo interesante que tienen a veces estos procesos que se están dando en este contexto, en este gobierno, porque la oposición tiene que articularse, encuentra que son mayoría para imponer algunos temas que están siendo dejados de lado en la agenda del Ejecutivo y esta es una de las demostraciones, ¿no? Como ahora se aprobaron temas que le interesan al Ejecutivo, temas que le interesan a la oposición y vuelve el reclamo por las ordinarias. Claro, exactamente. Esto mostró, estas últimas 48 horas mostraron la necesidad de volver a tener sesiones ordinarias. La necesidad, y esto lo marcó el propio presidente de la Cámara, Martin Menem, en declaraciones periodísticas, respecto a la necesidad de discutir una reforma en el reglamento de la Cámara de Diputados. En lo referido a las cuestiones de privilegio. Tony, muchas gracias por toda la información. Gracias a vos, Amanda, Fer. Gracias. Bueno, que descanses y que puedas recuperarte porque la semana que viene nos quedan sesiones de este y del otro lado. Nos vemos el martes. De pasos perdidos. Gonzalito también. Gran placer, Aman. Bueno, que ustedes también puedan descansar. Muy bien, muy bien. Gracias. El análisis de lo que dejó, en definitiva. Lo que fue, lo que se trabajó, lo que se debatió, lo que se consensuó, y lo que terminó en aplausos para algunos y el sabor amargo para otros. Exactamente. Las cosas que quedan pendientes y que se van arrastrando por algo que está en el foco de la tormenta. Y te diré que todos los presidentes de este cuerpo, cada vez que asumen, tienen la expectativa de resolver. Claro. Que es la duración de las sesiones. Es un tema, es un tema que me parece que fue una muy buena experiencia las primeras sesiones que llevó adelante Martín Menem con horarios estipulados de inicio, de cierre, horarios normales como para que descansen los legisladores, que descansemos también los periodistas y el público en general y los camarógrafos, obviamente. Todos los trabajadores de la Cámara, todos, digamos. Y retomar al otro día. Bueno, eso sirvió también para, en el medio de lo que fue la primera discusión del proyecto de Ley Bases, que sirvió también cada intervalo para seguir buscando consensos y acuerdos, más allá de descansar. Seguían intentando acordar en ese momento. La Ley Bases después naufragó, después todos sabemos cómo terminó la historia. Seis meses de largo debate. Exactamente. Pero lo cierto es que me parece que es una experiencia interesante, debe estar en carpeta todavía. Sí, también tener en cuenta cómo van imponiendo sus valores, sus roles fundamentales los distintos sectores opositores con la cuestión del quórum, ¿no? Bueno, obviamente Unión por la Patria como un grupo mayoritario, pero también muy reactivo por parte de los otros sectores opositores para acordar o desarrollar alguna estrategia en común. Pero siempre atento a qué hacen los otros opositores para sumarse y darle un peso a esas definiciones. Pasó la semana pasada con el bloque que conduce Pichetto y la fuerza que le dio tanto a los cinco diputados de la izquierda como Unión por la Patria para debilitar la posibilidad del quórum. Y lo que sucedió esta madrugada, también esta mañana, cuando ya iba languideciendo en cuestiones de privilegio la participación y la presencia de diputados, aprovecharon esas ausencias para, bueno, ausentarse también en los 99 de Unión por la Patria y dejar que caiga, por más que insistieran con la posibilidad de seguir tratando algún tema, ¿no? Bueno, los libertarios estaban conformes y lo repetían, que lograron el quórum sin la necesidad de contar con la presencia del bloque de Miguel Ángel Pichetto. Exacto, eso es un dato clave que algo que había tenido un valor muy importante la semana pasada, ahora, bueno, se va devaluando. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta mañana, que vamos a tener más información. Gracias, eh. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos por aquí, por DTV. Gracias y nos reencontramos. Adiós. Gracias.